hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la guerreros mágicos y vamos a apostarle amigos vamos a apostarle bajito le vamos a apostar de dos pesitos cada uno ahí está dos pesitos cada uno nos va a costar 18 la tirada y empezamos con 300 y pues vamos a ver amigos a ver cómo nos va en esta máquina a ver si le podemos ganar algo y pues irá nomás empezamos con un rebote irán mal los siete amigos 44 pesitos empezamos bien amigos empezamos bien así que vamos a ver si nos pudiéramos llevar algo de premios de aquí que salieran los siete o que salieran los cuatro números iguales y también a ver si nos podemos llevar alguno que otro cofrecito y se pasó amigos se pasó pero bueno va un rebote más a ver otro más y era nomás 70 pesos amigos esta máquina el día de hoy parece que empezamos bastante bien ojalá que siga así empezamos con 300 vamos a ver con cuánto nos alcanzamos a retirar a la vez a esta máquina me gusta apostarle así bajito amigos porque yo siento de que cuando le apuestas bajito siento que te suelta más premios que cuando le estás apostando alto ahí está me lo salió el primer 7 vamos a ver cuánto nos va a pagar estamos apostando 18 pesitos 36 bueno nos paga el doble amigos nos paga 36 pesitos ya en total ya se hicieron ahí el premio de 40 pesos tenemos 350 bueno pues vamos a ver a ver cómo terminamos aquí 20 pesitos ahí está la sandía amigos 40 muy bien tomate ahí está la estrellita otros 40 muy bien tenemos 364 una manzanita bueno ahí nos va a pagar el premio doble 20 pesitos a ver si alcanzamos a sacar también algún barecito estaría bueno el día de hoy fíjense que se escuchan como que los rayos amigos como que está tronando el cielo parece que va a llover y ojalá que sea amigos para que refresque un poco porque en verdad que últimamente ha estado haciendo muchísimo calor yo creo que ya hace falta una una lluvia cita ahí está cofrecito amigos tres luces vamos a ver cuánto nos llevamos ahí ahí va empiezan a girar las tres luces 20 30 34 pesitos van a ser ahí está 34 pesitos nos acabamos de llevar a ver va un rebote 20 pesitos y no llegó al cofrecito creí que iba a llegar otra vez vamos amigos vamos por ese barecito o el cofre o que nos salgan más siete es amigos solamente ha salido uno y pues los números iguales los cuatro números iguales no han salido eso sí estaría bueno que los que los soltara para que soltara un mejor premio una campanita a verba un rebote es lo bueno de esta máquina amigos que suelta muchísimos rebotes lo malo es que tenemos otra vez los 300 pesos no vamos ganando ni perdiendo nada pero bueno vamos a seguirle y empezó soltando premios empezó al principio empezó soltando premios y pues ya ahorita ya ya no está soltando lo tanto pero vamos a intentarlo quedan 266 todavía ahí están los 7 60 pesitos me lo pago muy bien alcanzamos a recuperar otra vez tenemos 308 tenemos los 300 pesitos tenemos los 300 pesitos amigos otra vez vamos tablas fíjense algunos dicen que cuando dice el bingo es porque va a soltar el cofrecito pero no es cierto chequen ahí dijo bingo y salió tomate vamos amigos vamos por los 7 solamente ha soltado 1 y ahora vamos a hacer algo yo creo que voy a bajar la apuesta a un pesito cada uno y vamos a ver si con eso me suelta más 7 vamos a bajarla un pesito a cada uno amigos nos cuesta 9 pesitos el tiro estrellita muy bien 30 pesos me la pago irá nomás apostando la de a peso más un rebote nos llevamos ahí 32 pienso que con esta apuesta le podemos ganar ahí están los 7 es 30 pesitos más irá nomás se vinieron los premios amigos se vinieron los premios así que vamos por el cofrecito y vamos por los 7 es amigos que suelte más 7 es ahí a medias aquí ocupamos que suelte más 7 es para que nos suelte más premio y ahora no quiere amigos bueno ahí va un rebote pero un tomate nada más no vamos perdiendo tanto amigos vamos perdiendo nada más 25 pesos mira ya no quiere soltar los premios amigos vamos a intentar doblar a ver si logramos doblar del lado derecho ahí está amigos 8 pesitos y aún así salimos perdiendo un pesito porque la apuesta nos cuesta 9 pesos ahí está amigos salieron 3 7 es ahora sí amigos salieron 3 7 es vamos a ver cuánto nos pagan pero estamos apostando esta vez nada más 9 pesos 63 pesitos y 5 que tenemos aquí serían 68 muy bien bueno con eso nos recuperamos los 300 pesos otra vez le vamos ganando solamente 8 vamos a ver amigos a ver si quiere soltar un poquito más de premios es que realmente no me conviene apostarle alto a esta máquina amigos porque pues bueno yo ya la conozco como es esta máquina amigos que realmente si le apuesto alto de volada me quita todo mi dinero entonces para qué riesgo a ver un rebote algo bien algo bien algo bien pues un tomate no más lo que no nos ha salido hasta ahorita son los cuatro números iguales y es que fíjense que casi casi el único que me paga así doble es el puro tomate ese van varias veces amigos que ha salido el tomate y ese si me lo paga al doble pero en sí casi no más ese de todos los demás no quiere ahí están los 7 es 30 pesitos más rebote 35 bueno ahí alcanzamos a recuperar poquito 267 me quedan amigos la cosa está media pues no sé cómo decirles porque está entre que recuperamos poquito nos baja nos sube nos baja nos sube pero no es tanto realmente a ver ahí esa no la va a pagar al doble serían 10 pesos y si la riesgo a doblar y la gano serían 20 pero no la gané amigos no la gané esa así que vamos a seguirle no quiero amigos soltar los premios esos ya me quedan 230 vamos perdiendo 70 pesos ahí está la berenjena 10 pesitos más más otros 10 y más otros 2 22 pesos y la cofrecito ya no quiere salir amigos solamente me ha salido una vez berenjena 15 pesitos me la pago ahí están los 7 es otra vez 20 pesitos más amigos tenemos 242 vamos perdiendo casi 60 ahí está un 7 lo malo es que con esta apuesta amigos casi no nos da premios 18 pesos creo que me va a dar 18 y 2 de aquí 20 bueno con eso ya tendríamos 262 iríamos perdiendo todavía 38 por cierto este video amigos se está quedando un poco larguito van 12 minutos de video amigos y la cosa no va pues ni tan bien ni tan mal o sea vamos nos estamos entreteniendo aquí un poquito nada más como quien dice mira nada más 2 7 amigos bueno con 1 nos dio 18 vamos a ver con 2 a ver si unos 50 pesitos aunque sea 45 bueno ya ahí soltó un poquito más 47 en total 289 11 pesitos me faltan para recuperar los 300 otro 7 amigos irá un rebote más y los 7 es irá nomás 22 más 18 de los 7 serían 40 pesitos ahí ya le iríamos ganando 20 pesos 320 tenemos y la vamos a aumentar la apuesta a 4 pesos cada uno vamos a aumentarla y vamos a ver qué sucede 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahí está 4 pesitos cada uno serían 8, 12, 16, 20, 24, 28, 36 pesito la tirada y vamos a ver qué pasa aquí amigos yo pienso que haciendo esta apuesta nos vamos a ir para abajo yo pienso pero pudiera ser que nos llegara a dar una sorpresa porque ya la conozco como es esta máquina amigos ahí está la berenjena 40 pesitos vamos, 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 vamos ahora sí que suelte con todos los 7 amigos mira ya me bajó incluso de 200 pesos tenemos 191 mira y este me lo pagó en 80 me lo pagó al doble estuvo bien que alcanzara a llegar al cofrecito amigos para aunque sea agarrar un poquito mira nomás no quiere y no quiere ya me bajó casi la mitad amigos 163 135 amigos sigue bajando el crédito y no quiere soltar nada bueno a ver 20 vamos a ver si ese rebote no, un tomate no, no, no eso no es justo amigos y lo malo que no quiere alcanzar a llegar al cofrecito a ver 20 más un rebote 80 bueno ese ya estuvo bueno me lo pagó en 60 como quien dice este es que es raro amigos el premio que me da bueno si se fijan la mayoría de los premios da puro premio pequeño y pues uno que otro que te llega a dar ahí como que dice a ver este se lo voy a pagar más carillito para que se emocione un poquito mira 60 pesos no puede ser amigos 95 pesos me quedan solamente no, no quiere no quiere amigos 71 pesos me quedan vamos a ver que sucede ocupamos casi casi un milagro amigos para poder recuperarnos ahí están los 7 80 pesitos recuperamos voy a arriesgar a doblar esa manzanita aunque sea amigos a ver si ahí está amigos la hicimos de 40 pesitos lo malo es que ya me quedan 63 pesos mira una lucecita más que hubiera avanzado amigos para habernos llevado el barecito recuperaríamos 200 pesos no amigos ya estamos perdidos 23 pesos solamente me quedan amigos a ver un rebote que me suelte el barecito na que barecito ni que nada va a andar soltando ahí está recuperamos 56 nos quedan solamente 27 pesos amigos no puede ser a ver a intentar doblar aunque sea amigos pero no lo último que me quedaba vamos a ver que sucede berenjena bueno me la va a pagar al doble y lo malo es que aquí no tengo apostado el barecito ni la campana pero vamos a seguir así con esa apuesta no 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 ¡Gracias!